Según el vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Diego Pesqueira, esos vehículos pesados fueron retenidos ya que sus conductores violaron la disposición establecida para esta época. Indicó además que la prohibición se levanta a las 10 de la noche de este lunes. Que hasta la fecha han sido retenidos por transitar, circular sin el permiso correspondiente, sobrepasa ya en este momento lo de 160 unidades. Nosotros hemos estado haciendo el llamado reiterativo que es a partir de las 10 de la noche de hoy cuando concluye esta restricción para los vehículos pesados. De igual forma unos 800 motores fueron retenidos ya que sus conductores no usaban casco protector y según otra disposición estos serían impedidos circular. Se aumentó, supera ya los 800 motocicletas. Aclaró que a partir de las 3 de la tarde de este lunes, esa institución lanza cerca de 500 agentes en el Gran Santo Domingo para dejar abierto el plan de contingencia Regreso Seguro. Hacer un llamado a la prudencia a que se abstengan de consumir bebidas alcohólicas antes de manejar. Santo Castro AN7 D